Más dinero público y privado con prioridad para los países pobres. Los líderes del norte y del sur pidieron en París que se liberen los miles de millones de dólares necesarios para llevar a cabo la transición energética y ayudaron a los países vulnerables a adaptarse al calentamiento global. El presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de esta cumbre, pidió un choc de financiación pública frente a las crisis climáticas y la pobreza. Las desigualdades aumentan, la vulnerabilidad climática añade nuevos riesgos y nuestro mundo está sometido a choques cada vez más fuertes. La pandemia ha agravado estos retos, una recuperación mundial desorganizada también. Y ahora, la guerra en Ucrania tras la agresión rusa y numerosas desestabilizaciones. Tenemos un sistema financiero que es fruto de un consenso pasado, que ha demostrado su eficacia y que ha sido extremadamente útil durante las últimas décadas, pero que ya no va lo suficientemente rápido, ya no está totalmente adaptado y que debemos realinear con nuestros objetivos. El mundo necesita un plan Marshall global para combatir el cambio climático, dijo por su parte el presidente de Colombia, Gustavo Petro, igualmente presente en París. Es decir, la crisis climática implica un gran plan Marshall global de inversiones que el capital privado no daría, sino en una escala limitada. Lo que proponemos es lo siguiente, afrontar esto complementariamente a lo que ya se ha alcanzado, pero sustancialmente en la magnitud que creo que debemos dar ya, en unos mayores ingresos, voy a poner el fondo de clima como institución, que ha sido hasta ahora raquítico, unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales. No se espera que los trabajos de este conclave desemboquen en decisiones concretas, pero se beneficiarán del peso de los invitados, visto que se encuentran ahí también una veintena de líderes africanos, varios de los cuales están alzando la voz contra los países ricos que se apresuran a invertir miles de millones en apoyar a Ucrania devastada por la guerra.